Hoy estamos felices aquí en el canal, estamos celebrando que hemos llegado a los 2000 suscriptores y eso es gracias a ti por eso queremos brindarte un canal grande con muchísimos suscriptores que vean todos los videos y los compartan y así podemos cumplir nuestra misión que es generar un interés por conocer la historia de Colombia a nuestra historia que está llena de increíbles relatos y anécdotas que a veces sobrepasan la realidad este canal es tuyo, mío, de todos nosotros, pero dependemos de ti por eso te pido que nos ayudes a crecer, tus likes y cada vez que compartes un video estás contribuyendo a que nosotros conozcamos más sobre nuestra historia muchas gracias, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes gracias